Por ahí salió en la portada, en la de cascos ligeros El judía lleva nueve, ya sus patas causan miedo En Querétaro su cuadra, los Gutiérrez son sus dueños Al frente el jefe Gazú, lo cuida en cada carrera Pa' que un caballo se suelte, tiene que traer buena escuela Los Galope, Aman Hernández, han hecho buena mancuerna En el Guillermo Morán, en su debut se vio fuerte Ahí les ganaba una tercia, en tres tierras diferentes Donde ahí a la chueca y al nufo, se los quitaba en caliente En el carril Alacrán, a los de cuadra malito Les tumbó a la chabela Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Ahora sí te fuiste, mora! ¡Ahora sí te fuiste, mora! ¡Ahora sí te fuiste, mora! ¡Y arrancan! Le puso empeño Serapio, tal como le dijo el jefe Ya sabían que el campesino se iba a presentar más fuerte 350 varas, muy poco usaron el fuete De cuadra el viejo la reina La corona la perdía Luego le echaban a una fiera De la cuadra la rosita Aunque era su mejor carta No le bastó al terrorista Tenía que entrar en abierto Pa' poder acomodarlo En tres cuartetas seguidas El superó a nueve cuaco De Querétaro es el rey Si gustan puede probarlo De Florida Edgar Gutiérrez El Budi está al pendiente Le ha festejado sus triunfos Aunque él no esté presente Encuadragan su descansa Bajo el buen cuido del jefe ¡Juntos días!